Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana con el apoyo del CEPA Business School, también con el SENA, el Círculo del Conocimiento de Coordinadora y también con el apoyo de Confama. Vamos a hablar hoy con Carolina Hurtado, que es la creadora y socia de CAUBA, que es una compañía que plasma pasiones, sueños y lo que las personas más aman en un accesorio tan importante y de uso diario como es un llavero. Cuidan cada detalle para que sean únicos y duraderos. Carolina, bienvenida a nuestra maratón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted viene a traer unos aprendizajes y nos dice que hay que aceptar la idea de que cuando uno saca algo al mercado, pues es posible que se lo copien. ¿Qué fue el espacio y cuál fue el aprendizaje? Sí, realmente cuando tú sales al mercado con algo que las otras personas no veían tan importante, es normal que si haces las cosas bien, creces y que ven que económicamente da resultados, pues empiezan a copiar tus productos, que fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces la experiencia es que no se enfoquen en que copien sus productos, sino en ustedes hacerlo siempre mejor y darse cuenta que realmente el emprendimiento viene de ustedes y que la idea pues está enfocada en lo que van a sacar adelante, que es el emprendimiento como tal. Bueno, entonces nos van a copiar, pero ya nos enseñó cómo blindarnos. Y hay otro tema bien interesante que es el conocimiento que un emprendedor debe tener sobre los procesos que tiene su negocio. Sí, es muy importante que todos los procesos estén muy claros y a la hora de tercerizar, siempre realizar contratos, todo tipo de cosas, porque pueden haber en el intercambio pues de servicios, de los productos, que pues se aprovechen de ti, que si las cosas no están bien por escrito, o a nosotros lo que nos pasó es que un proveedor pues copió nuestros productos y los vendió a otra persona. Y en ese caso, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo se protege uno para eso? En ese caso, nosotros apenas estábamos empezando y por eso digo que es muy importante que lo hagan, porque ya todo debe quedar por escrito, la manera de protegerse es siempre hacerlo, del copyright, proteger la marca. Todo el tema de propiedad intelectual, derecho de autor para temas, creaciones. Exactamente, entonces es muy importante llevar todo esto muy organizado para que no vayan a tener esos inconvenientes y más cuando una empresa empieza con un emprendimiento pequeño, es importante hacerlo bien desde el principio, eso es fundamental. Qué bueno, a propósito, oí por ahí que Escolme y Bellas Artes van a hacer un taller para hablar sobre este tema de propiedad intelectual, derechos de autor, es ahora finalizando el mes de noviembre para la gente que está en Medellín, para que averigüen Escolme y Bellas Artes, porque inclusive ahí vamos a estar nosotros con el programa de Televisión Negocio en tu Mundo y la colección historias de negocios altamente inspiradoras participando en un panel, porque de verdad que uno como emprendedor es importante saber eso y cómo se protege para que no lo corten. Mirando a esa cámara, Carolina nos va a decir, ¿por qué hacer negocios con ustedes? ¿Por qué comprar esos llaveros? Bueno, porque en CAUA nos especializamos en plasmar esa cosa que tanto amas, lo que más te apasiona, lo hacemos con materiales duraderos y resistentes y nuestros empaques son 100% ecológicos, lo cual nos hace el regalo y el detalle ideal a la hora que si vas a darle un detalle a un familiar, a una persona importante. Entonces los invito para que nos sigan en arroba CAUA Design en Instagram y en Facebook. Bueno, y finalmente la pregunta que usted tiene para ARR sobre el tema de estrategia de estructura empresarial. Listo, te pregunto, a la hora de globalizar, cuando ya quieres salir de Colombia, expandir el mercado, ¿qué es lo primero que tú dirías que debe buscar un emprendedor o ver en su emprendimiento que sí sería viable realizarlo? Bueno, muy bien, esa es la pregunta que le vamos a formular a ARR al final del programa y muchísimas gracias por estar con nosotros.